¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos con un nuevo video en este canal de BoxConHuevos. México tiene nuevo campeón del mundo y es considerado el boxeador más peligroso de la visión de peso pluma e incluso el terror de Inglaterra, el Bronco Lara. No olvides suscribirte para seguir compartiéndote este contenido. Mauricio, el Bronco Lara ha tenido una carrera complicada. Dedicó desde su niñez a los 8 años a tirar guante. Sin embargo, al debutar como amateur no tuvo grandes oportunidades retirándose para poder solventar sus gastos como repartidor de tortillas y sería hasta el año del 2015 que tendría una oportunidad como profesional. Sin embargo, la perdería. Incluso, algunos narradores de TV Azteca no apostaban ni un peso por él. Claro, que creo que decía estaba en la lona y al momento en que le estaban pegando, él decidió seguirle justamente al referee para ver si paraba o si algo más. En ese momento decide quedarse en el piso. ¿Qué quería que hiciera el referee? Que lo levantara con una mano. ¡Qué bueno que le marcara un knockout! ¡Que se largue del boxeo! ¡Que se largue! Pero como un guerrero siguió su sueño. Sería hasta este año donde se enfrentaría por primera vez por un título ante Lane Wood en Inglaterra y venció al local por arrebatarle el título del peso pluma de la AMB. Se llevó el triunfo por knockout técnico en el séptimo round. En un encontronazo, ambos peleadores impactaron con ganchos de izquierda, pero el Bronco tuvo más poder. Kun se cayó a la lona. Logró levantarse, pero lucía estar en un mal estado. Sus piernas temblaban como gelatina. Su esquina notó que no estaba bien y mientras el referee le daba la cuenta, aventaron la toalla. Lenk tenía una expresión perdida en su rostro. Este desenlace por la vida rápida fue lo que necesitaba el mexicano, pues estaba bajo las tarjetas. Al finalizar la pelea y al quererse bajar del ring, intentaron agredir al mexicano, ya que se ha convertido en el terror de los ingleses en su tierra. El Bronco volvió a dar de qué hablar en Inglaterra, ya que en febrero de 2021 sorprendió al excampeón Josh Warrington en Wembley, donde ganó por knockout técnico. Se haría la revancha, pero la pelea se cancelaría por un cabezazo. Sin embargo, es un gran boxeador, ya que si ha ganado un pulso, este cinturón ha tenido un camino complicado y ha aprovechado su gran oportunidad para coronarse como campeón mundial. No olvides suscribirte, darle like, comparte y comenta qué opinas al respecto. Agradezco tu visita y nos vemos en el próximo video.